El día de hoy vamos a hablar sobre lo que viene de ser el quinto seminario, que va a ser las medidas de frecuencia epidemiológica, lo que es porción, tasa de razón, prevalencia, incidencia, tasas de mortalidad y morbilidad. Bien, vamos a comenzar. Lo que son medidas de frecuencia en epidemiología, hablado de lo que es concepto y proporción. Estas dos cosas nos va a detallar un poco más mi compañera Claudia Benítez. Medidas de frecuencia. Son métodos para manejar datos. Dentro de ellos se van a encontrar la distribución de frecuencias, que ubica a las personas en categorías distintas de acuerdo a una variable. Puede ser por sexo, edad, nivel de ingresos o estado de enfermedad, etc. En epidemiología, interesa clasificar y contar cada unidad de observación que presenta una determinada característica o variable y obtener datos resumidos. Proporción. Son medidas que expresan la frecuencia con la que ocurre un evento en relación con la población total en la cual éste puede ocurrir. Es calculada dividiendo el número de eventos ocurridos entre la población en la que ocurrieron. Como cada elemento de la población puede contribuir únicamente con un evento, es lógico que al ser el numerador, el volumen de eventos, una parte del denominador población en la que se presentaron los eventos, aquel nunca pueda ser más grande que éste. Esta es la razón por la que el resultado nunca pueda ser mayor que la unidad y oscila siempre entre 0 y 1. A menudo las proporciones se encuentran en forma de porcentaje y en tal caso los resultados oscilan entre 0 y 100. Siguiendo con la explicación, mi compañera Patricia Campos nos va a detallar sobre las razones y las tasas. Razones. Las razones pueden definirse como magnitudes que expresan la relación aritmética existente entre dos eventos en una misma población o un solo evento en dos poblaciones. En el primer caso, un ejemplo es la razón de residencia si en una localidad residen 5.000 hombres y 4.000 mujeres. Se dice que en ese lugar la razón de residencia hombre-mujer es de 1.8, se lee de 1 a 0.8, lo que significa que por cada hombre residen ahí 0.8 mujeres. Las tasas expresan la dinámica de un suceso en una población a lo largo del tiempo. Se pueden definir como la magnitud del cambio de una variable por unidad de cambio de otra. En relación con el tamaño de la población que se encuentra en riesgo de experimentar el suceso en las tasas, el numerador expresa un periodo en un número determinado de sujetos observados. A diferencia de una proporción, el denominador de una tasa no expresa el número de sujetos en observación, sino el tiempo durante el cual tales sujetos estuvieron en riesgo de sufrir el evento. Continuando, yo les voy a explicar sobre la prevalencia e incidencia. ¿Qué se quiere conocer con esto? El número de pacientes que van a experimentar la enfermedad, o sea, el número de casos. Y el número de sujetos o población en quienes hubiese podido ocurrir la enfermedad, que va a ser la población en riesgo. Prevalencia. La prevalencia es una proporción que indica la frecuencia de un evento. ¿Cuáles van a ser sus características? No tienen dimensiones, como la mayoría de estas. Nunca puede tomar valores menores a cero o mayores a uno. Se expresa como casos por cien o por mil habitantes. Por lo general, se utiliza solo una aproximación de la población total del área estudiada. Continuando, tenemos los tipos de prevalencia. La prevalencia, que son prevalencia de punto, se da en un tiempo definido. Y la prevalencia de periodo, que se va a dar en cierto periodo, como aquí mismo nos explica. La prevalencia de punto o puntual. Es la prevalencia de un evento en un punto en el tiempo. Se calcula de la siguiente manera. Que va a ser el número total de casos existentes al momento del tiempo, en el intervalo de tiempo, sobre el total de la población en el momento. Por cien, por diez a la eneval. Prevalencia de periodo o lápsica. Es la probabilidad de que un individuo sea un caso en algún momento de un periodo determinado de tiempo. Se calcula de la siguiente manera. Que es el número de casos prevalentes, más el número de casos nuevos, sobre la población en estudio. Por K. El K viene a ser lo que es el factor de extensión asignado. Usualmente es cien mil. Sin embargo, el valor puede ser cien, puede ser mil. Que son mayormente los más utilizados. ¿Cuál es la conclusión? Que la prevalencia de una enfermedad depende de la incidencia y de la duración de la enfermedad. Incidencia. Según el doctor León Gordis, aquí como no dice la bibliografía en el 2009, se define como el número de nuevos casos que se producen durante un periodo específico. Bueno, específico. En una población en riesgo de sufrir una enfermedad. También es una medida de acontecimientos, transición de un estado no mormoso a un enfermo, en una medida de riesgo. La incidencia tenemos dos lo que es la tasa de incidencia o densidad de la incidencia y lo que viene a ser la incidencia acumulada. La tasa de incidencia viene a ser lo que son los números de casos nuevos en relación al tamaño y el tiempo de observación de la población en riesgo. Aquí tenemos lo que es la ecuación, que es la tasa de incidencia, es igual al número de casos nuevos sobre la suma de todo el periodo libre de la enfermedad durante el periodo definido en el estudio, que es tiempo-persona. Lo que es la incidencia acumulada. Viene a ser el número de casos nuevos de la enfermedad ocurriendo en un periodo de tiempo específico, en una población de riesgo al inicio del intervalo de ese periodo. Aquí tenemos la ecuación también, que es la incidencia acumulada, es igual al número de casos nuevos sobre población en riesgo. ¿Cuáles son las características de la incidencia acumulada? El tiempo de observación de la población será el mismo para todas las personas del estudio y el número de personas susceptibles será el mismo que al inicio. Las personas observadas deben ser susceptibles y estar libres de la enfermedad al comienzo de la observación. También se debe fijar el periodo de observación de ocurrencia del tiempo del evento por un periodo de tiempo, sobre todo el tiempo que sea específico. ¿Y qué va a medir la incidencia acumulada? Va a medir el riesgo. ¿Cómo estimamos población y tiempo? La población en riesgo tiene la probabilidad de enfermar o morir, es decir, va a medir la velocidad con la que va a ocurrir el evento de interés. El cálculo se puede hacer de la siguiente manera, que es la sumatoria del tamaño de la población en riesgo durante cada segmento de tiempo o intervalo. El tamaño promedio de la población en riesgo multiplicado por la longitud del intervalo de tiempo de observación, que puede ser lo que son días, meses, años. También es importante conocer el tipo de población que vamos a tener, como es la población fija y la población dinámica. En el caso de la población fija, es aquella que no añade nuevos individuos, por lo tanto va a mantenerse constante el número de individuos durante el estudio. En cambio, en la dinámica, es aquella en la que entran y salen individuos constantemente, o sea, no tenemos un número exacto de población. Más que todo puede ser en este caso un aproximado. Bueno, continuando con la explicación, mi compañera Angie Isasi les va a terminar de describir lo que continúa en el resto de las ppts. Medidas de frecuencia. El paso inicial de toda investigación epidemiológica es medir la frecuencia de los eventos de salud con el fin de hacer comparaciones entre distintas poblaciones, o en la misma población a través del tiempo. A continuación, se presenta un resumen de los elementos más importantes de las medidas de mortalidad y morbilidad. Medidas de mortalidad. El concepto de mortalidad expresa la magnitud con la que se presenta la muerte en una población en un momento determinado. La mortalidad general es el volumen de muertes ocurridas por todas las causas de enfermedad en todos los grupos de edad y para ambos sexos. La mortalidad específica puede variar entre los distintos subgrupos de la población. Esta se divide para su estudio. Medidas de morbilidad. La enfermedad puede medirse en términos de prevalencia o de incidencia. La prevalencia se refiere al número de individuos que en relación con la población total padecen una enfermedad determinada en un momento específico. La incidencia, por su parte, expresa el volumen de casos nuevos que aparecen en un periodo determinado, así como la velocidad con la que lo hacen, es decir, expresa la probabilidad y la velocidad con la que los individuos de una población determinada desarrollarán una enfermedad durante cierto periodo. Aquí, de todas maneras, vamos a tener lo que es la revisión de hoy y la bibliografía. Podemos revisar algunos artículos, uno de los que, de donde hemos sacado. La información como son, por ejemplo, la medida de frecuencia y asociación del impacto de investigación aplicada. Aquí tenemos lo que son las medidas de frecuencia de enfermedad, lo que son razón, proporción. Bueno, de esta página hemos sacado algunas cosas, como son, qué es la incidencia, qué es la razón, cómo las hallamos o cómo están relacionadas. En el caso aquí tenemos las ecuaciones. Tenemos, por ejemplo, tenemos aquí ejemplos. Tenemos este de aquí. Es que es más que todo el tema de lo que viene a ser, que es la epidemiología, que viene a ser el tema 7, de lo que es la facultad de psicología, si no me equivoco, de la UAM. Bueno, aquí podemos ver qué es la epidemiología, tipos. También tenemos los que son aquí, indicadores de salud, qué es la noción, cuáles son relativos. Por ejemplo, los tipos, que son las tasas, razones, lo que ya hemos descrito en esta explicación. Tenemos la medida de frecuencia, que son la prevalencia e incidencia. Igualmente, varias de las cosas de las que ya hablamos en la explicación. Por ejemplo, tenemos la incidencia de si es en España. A ver, aquí tenemos otro. Como les dije, vamos a seguir revisando lo que es la literatura, de donde hemos sacado lo que es la información. Aquí tenemos lo que son igual, medidas de frecuencia en epidemiología. Tenemos qué son las medidas. Acá dice, se usan la variedad de métodos para manejar datos. Qué tipos de variables usamos en epidemiología. Si son dependientes e independientes. Tenemos lo que son, qué son razones, proporciones y tasas. Qué es una razón. Estamos en el anterior. Y vemos que aquí tenemos otro que es de cielo. Otro artículo, que son, obviamente, aquí dice actualizaciones. Principales medidas en epidemiología. Ahí están los que son conceptos. Bueno, de aquí es donde hemos sacado la gran parte de lo que ha sido el resumen para realizar este seminario. Regresamos. Y vamos a abrir el último. Que por el mismo nombre, obviamente, se van a dar cuenta que son diapositivas. Por la página. Aquí dice, indicadores en salud. ¿Qué tenemos en este de aquí? Vamos a tener, bueno, ahí dice la autora. ¿Qué es un indicador? ¿Cuáles son las características, información? Después tenemos frecuencias relativas, absolutas. Como podemos ver, lo que estamos describiendo van a ser frecuencias relativas. Ya que en estas, las más empleadas en epidemiología, ¿cuáles son? Razones, proporciones, porcentajes y tasas. Aquí tenemos cuáles son las definiciones y fórmulas. Factor de empleación. Razones. Distribución proporcional. Proporciones. Porcentajes. Entonces, tasas. Seguimos con tasas. Lo que significa el numerador. El denominador. Tasa o coeficiente. Tipos de tasa. Tasa de morbilidad. Mortalidad. Letalidad. Natalidad. Tasa de morbilidad. Incidencia. Prevalencia. ¿Qué es la tasa de incidencia? Tasa de incidencia. Acá tenemos la tasa de incidencia acumulada. ¿Cuál es su ecuación? La descripción. Por ejemplo, acá hay un ejemplo. Las conclusiones. Tasa de ataque. Prevalencia. Tasa de mortalidad. Letalidad. Diferencias entre incidencia y prevalencia. Ahí las podemos ver muy claramente. Y, bueno, eso es todo. ¡Gracias! ¡Gracias!